Para la niña, Dayana Paola Rolón, la hija del campeón Ven y rompe el silencio, más no puedo esperarte Me he pasado la vida con mil ganas de amarte Y tú sigues huyendo, tienes miedo de amarme Como yo, como yo, no hay quien te quiera Como yo, como yo, no hay quien te adore Ya verás Ya no sigas con tu juda, ya no sigas Con decenes, ya no más, sin diferencia, ya no más Habla mi vida, y por qué no creas en mis palabras No tengo amores, y amo porque no tengo más nada Dime qué quieres, qué quieres decir con tu sonrisa Esa sonrisa, y al mirarla se me roba el alma Y en la tarde azul, dibujaste un sol Y en la tarde gris, ya te veo pasar Siento un palpitar en mi corazón Ya me dijo adiós, se sonrió y se va Amame y te entrego todo Todo para ser feliz Yo sé, yo sé que tú puedes, yo lo sé Amame y jamás me olvides Doctores, Jaime Luis Molina y Alfoncito Mestre A Jane de Leyes Ay, la, 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 la Ay, qué tarde tan triste Tú, quizás, dónde andas Veo el sol, ocultarse De la gente, qué pasa Veo la luna, qué sale Tú, quizás, dónde andas Veo la luna, qué sale Tú, quizás, dónde andas Como yo, como yo, no hay quien te adore Como yo, como yo, no hay quien te quiera Corazón Cómo pudo, cómo pudo sorprenderme El amor que ya tenía abandonado El amor Luna de ausencia Dile que ya yo no tengo nada Habla de ella Ándala y repite mis palabras Quiereme por Dios No me hagas llorar Dueña de mi amor Dueña de mi amor Háblame otra vez Siento un corazón Que me quiere al fin Lo vi en su mirar Se sonrió y se fue Ámame y te entrego todo Todo para ser feliz Yo sé que tú puedes Yo lo sé Ámame y jamás me olvide Ámame y te entrego todo Todo para ser feliz Todo para ser feliz Yo sé que tú puedes Yo lo sé Ámame y jamás me olvide Ámame y te entrego todo Todo para ser feliz Yo sé que tú puedes Yo lo sé Ámame y jamás me olvide Ámame y te entrego todo Todo para ser feliz